Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles. Les cuento que el día de hoy voy a estar grabando un anuncio publicitario. Ya he realizado varios trabajos de voz en off, de locución comercial, y hoy voy a estar realizando un anuncio publicitario y quiero invitarles para que me acompañen y les voy a estar contando cuál es el proceso desde el principio hasta el final, que es lo que yo hago para poder grabar un anuncio de voz en off. Así que quédense a disfrutar del video del día de hoy. Quiero invitarles para que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy como Dasumarna en Instagram, en Facebook, en TikTok. También estoy como Dasumarna. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas y actives la campana de notificaciones. También tengo una cuenta en Instagram que se llama Dasumarna.tienda, Dasumarna.tienda, que es una tienda online. Y el día de hoy ando con una de las camisas de Dasumarna tienda online y quiero mostrárselas. Esta camisa dice Luz de las Naciones y está a la venta solamente aquí en Honduras. Entonces, si tú eres de Honduras y quieres adquirir esta camisa y al igual que yo quieres ser parte de esas personas que llevan la luz de Jesús a todas las naciones, pues te invito para que me sigas en mi cuenta dasumarna.tienda en Instagram y adquieras esta playera hermosa, ¿verdad? Que dice Luz de las Naciones. Dios a todos nos ha escogido para que seamos una luz y brillemos en medio de este mundo lleno de tanta, pero tanta oscuridad. Bueno, les cuento. Yo ya tenía creo que más de un año de no estar haciendo anuncios publicitarios. La verdad estaba en otros proyectos, estaba dedicada a otras cosas, estoy también con lo del canal de YouTube, mis redes sociales y todo eso. Entonces, no estaba como tan dedicada a estar grabando anuncios publicitarios, ni ser voz en off, ni nada de eso, porque estaba ocupada en otras cosas. Entonces, la forma, si de repente usted que me está viendo está interesado o interesada en que yo sea la voz de su marca o la voz de su negocio o que le grabe algún anuncio, entonces la forma en que se puede contactar conmigo es al correo electrónico que aparece en la cajita de descripción de ese video, que es dasumarna.gmail.com Entonces, me pueden contactar a ese correo electrónico o me pueden enviar un mensaje a mis redes sociales, ya puede ser en Instagram o en Facebook, me pueden escribir y con gusto les voy a estar atendiendo si en un caso necesitan que yo sea la voz de su marca o de su producto. Entonces, pues quiero contarles que este cliente a quien le voy a trabajar ahorita o a quien le voy a grabar ese anuncio, pues él me contactó vía Facebook, me envió un mensaje porque él vio mis... Yo no estaba haciendo promoción, como les digo, de locución comercial y nada de eso, pero él vio mi trabajo, ¿verdad? En mis redes sociales, lo que yo hago, escuchó mi voz y le gustó muchísimo, entonces él me contactó. Y ese fue como el primer contacto que tuvimos, él me envió un mensaje, me explicó qué es lo que quería hacer y bueno, así comenzamos todo el proceso. Luego el siguiente paso, el siguiente proceso es cuando ya yo hablo con el cliente y le explico lo que yo hago, mi trabajo, cuánto cobro, eso y lo otro. Entonces, y si el cliente está de acuerdo, entonces yo le digo al cliente, pues envíeme un papel, envíeme en un papel, una nota, escríbame todo lo que usted quiere que yo decir, ¿verdad? Toda la información que usted, toda la información referente al negocio o a la marca, qué es lo que usted quiere que yo grabe, entonces envíeme la información. Ese es el primer paso. Entonces le voy a mostrar qué fue lo que hicimos con eso. Entonces, cuando el cliente ya está seguro, ¿verdad? Ya yo le expliqué qué es lo que vamos a hacer, cuánto le voy a cobrar, entonces yo le digo al cliente, ¿verdad? Como les decía antes, envíeme una nota con toda la información de su negocio, qué es lo que quiere que yo diga, ¿verdad? En el anuncio. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, esta es una nota que él me envió con toda la información de su negocio. Pero, ¿qué pasa? Yo vengo, reviso esa nota, reviso esa información, reviso a ver si todo lo que él me mandó está correcto y si hay cosas que cambiar o cosas que mejorar, entonces, pues yo me encargo de eso, de hacer ese trabajo de revisión del texto, de corregir, de cambiar palabras y todo. Entonces, eso es lo que él me envió, pero yo tomé algunas frases o que él me envió de esta información y lo modifiqué totalmente, o sea, siempre, o sea, trato de captar la misma idea del cliente, o sea, que lo que el cliente quiere, trato de honrar eso, ¿verdad? La idea del cliente, lo que el cliente quiera hacer, pero siempre es como que yo le doy mi propio toque para que quede mejor, para que quede bien y pueda sonar súper bien al momento ya de grabar el anuncio. Luego de que ya, ¿verdad? El cliente me envió la información, como les decía, pues, así, ya en esta hojita yo, pues, apunté ya cómo va a quedar el anuncio, apunté toda la idea, cómo va a quedar el anuncio ya al momento de grabarse. Y luego de eso, de que ya, ¿verdad? Pues, o sea, tratamos, ya cuando ya tenemos clara la información y todo eso, cuando ya yo vine y agarré las ideas de la información que el cliente me mandó y lo escribí en ese papel y todo eso, luego yo vengo, le escribo al cliente y confirmo con el cliente si a él le parece cómo yo trabajé la idea, cómo yo redacté el texto y yo hablo con el cliente, le escribo, le digo, mire, esa es, así sería la idea o esa es la información de que yo voy a grabar en el anuncio. Entonces, pues, se la leo, le mando como una pequeña prueba al cliente para que él escuche. Lo grabo en mi celular y le mando una prueba para que lo escuche, para ver si toda la información está correcta o si hay algo que cambiar o algo que agregar. Entonces, pues, yo le escribí al cliente, le dije, mire, esta es la información que tengo, así quedaría el anuncio. Entonces, él ya, pues, me dijo, mire, cámbiamele esto, corríjame estas palabras y así. Entonces, trato de, ¿verdad?, de hablar con el cliente, siempre estar en contacto con el cliente para que el cliente, pues, quede satisfecho con el servicio que yo le doy, ¿verdad? Y entonces, entonces ya concretamos con el cliente que esta es la información que yo voy a estar grabando en el anuncio. Entonces, básicamente, eso, eso es lo que hago. Y también, pues, le muestro algunas pistas, ¿verdad?, algunas pequeñas pistas para la música de fondo. Entonces, pues, le mandé varias pistas al cliente y el cliente me dijo, no, me gusta este. Ya él eligió cuál es la pista que a él le gusta para la música de fondo. Entonces, ya solo nos queda poder grabar el anuncio. Entonces, dentro de un rato le voy a estar mostrando. Todavía faltan como unas tres o cuatro horas para yo poder ir al estudio y poder grabar el anuncio. Entonces, ¿cómo va a quedar? Y ahí yo luego se los voy a mostrar cómo va a quedar, ¿verdad? Entonces, ya solo es ese proceso el que falta poder ir al estudio, grabar y poder ya finalizar todo eso y poder enviarle el audio al cliente, ¿verdad? Y esperamos que todo salga, todo salga súper bien y que el cliente quede súper satisfecho. Tres horas después. Desinfectante. Que dejará tus pisos y superficies brillantes y limpias. Yela Clean, productos con un alto rendimiento, calidad y precios accesibles. Protege a tu familia con Yela Clean. Esto mejor. Sí, lo llevo más alegrito. Ay, me trabe vos. Esa me gustó, bájate. Sí, ¿cómo vas? Toma el control de la salud de tu familia con los productos de limpieza que Yela Clean te ofrece. Todos nuestros productos cuentan con ingredientes activos eficaces para eliminar hongos, virus y bacterias. No busques más. Acércate a nuestra unidad de sonido y pregunta por nuestros productos. Te trae... Ya estamos aquí en el estudio y bueno, ya acabamos de grabar el audio. Aquí estoy con Raúl, que me ayudó a poder realizar esta grabación. Aquí estamos en el estudio de Heaven Production. Sí, ¿verdad? En el estudio de Heaven Production grabando este audio. Entonces, pues gracias a Dios ya acabamos, ya terminamos. Entonces, espero que estén pendientes de las redes. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? En Instagram y en Facebook, Heaven Production HN. Y también me pueden seguir como Raúl Emanuel Soto en Facebook y en Instagram como Resu90. Ajá. Pueden seguirlo si ustedes necesitan tal vez que les ayude él a realizar algún audio, a grabar una canción, a grabar un spot publicitario. No sé, hacer diseño gráfico, cualquier trabajo de producción audiovisual, pues Raúl puede ayudarles, ¿verdad? Y así que ya él ya dio sus redes sociales, ustedes pueden contactarlo. Y bueno, ya grabamos el audio de este anuncio, de este anuncio publicitario. Bueno, entonces, con eso llegamos a la parte final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado ese video y que hayan aprendido mucho cómo es el proceso de grabación de un spot publicitario. ¿Quieres decir algo? No, no, yo creo que a veces. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.